¿Qué es la formación del máster? La cercanía que le dan con el mundo real, o sea, como te lo enfocan al mundo laboral, el personal que da las clases, los profesionales que nos enseñan lo que es el día a día, que realmente te acercan más que la teoría, más que lo que puedas aprender, que también está muy bien según programa, pues totalmente apegado a la realidad y sin engaños, que te dicen a lo que vienes y por dónde va la cosa. Jo bàsicament destacaria el fet que és molt proper el que és l'ensenyança a la vida laboral real. Constantment, per poc interès que tinguis, tens l'abast dels empresaris, els professors et posen a l'abast, per donar currículums, trobar feina... És molt vàlid i això destacaria per davant de tot. A nivell de cadascú com vingui, hi ha coses que ja saps, hi ha coses que t'ajuden a saber que ho estaves fent bé, d'altres que desconeixes i veus que ha estat un acert. I, en definitiva, és una bona cosa fer una vegada a la vida i més a la feina. Lo que más me gustó fue la experiencia de los profesores, el que vinieran del sector, que fueran personas con ya trayectoria en el área hotelera, que no fueran simplemente académicos. La posibilidad de escuchar lo que ellos han vivido a lo largo de su carrera, 15, 20 años, 7 años, en distintos puntos de vista, en distintos ángulos, eso enriquece mucho la visión de lo que uno tiene sobre el sector. Y, con relación a lo que yo mejoraría del máster, pienso que, como hay una gran diversidad de opiniones, a veces se tiende a ir de un lado a otro, y se pierde un poco la coherencia, no del todo. Pero si es tan rico, que a veces uno se dispersa en lo que pretenden decir, y agrupar las ideas y ponerlas todo en un conjunto, es algo que suele ser un poco difícil, pero no imposible. Pienso que nada más eso. Desde luego, por la misma razón que he dicho antes, de la presencia de las empresas que realmente te dicen cómo ellas han hecho las cosas, me parece que eso es exactamente lo que necesitas, porque son las cosas prácticas que vas a hacer una vez ser empleado o gestor, por qué no, de una tal empresa. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Y ahora, pues, incursionar en el mundo laboral, que como dije al principio, en mi caso es totalmente nuevo, porque de materia de marketing online no teníamos el gran conocimiento ni el gran avance. Y, claro, seguirme preparando, ya sea a través del SED, a través de SED Alumni, que también tiene mucha gente dentro de mi área, que según he estado viendo está bastante bien, y seguir preparándome, incursionando en el mundillo, como le decimos a nivel del máster, el mundillo del online, que hay que incursionar. Sí, claro. No solamente es una experiencia académica, sino es una experiencia vivencial en una hermosa ciudad. Barcelona es un centro turístico muy interesante, es una ciudad emblemática, que tiene mucho que dar al que estudia aquí y al que visita.